¿Cómo está nuestra vida de oración, paisanos míos? ¿Realmente oramos? ¿Cuánto tengo que orar? Porque esa es la pregunta fundamental. Padre, ¿y cuánto tengo que orar? Oramos más por la comida. Señor, bendice esta pizza y ya se acabó la oración. Hermanos y hermanas, hoy nos hemos reunido para celebrar juntos una solemnidad. La solemnidad de la ascensión del Señor Jesús al cielo. ¿Qué es una solemnidad? Una solemnidad es una fiesta litúrgica grande, aunque todos los domingos son solemnidades. Sin embargo, hoy estamos celebrando la ascensión del Señor. A veces nosotros los curas utilizamos palabras y creemos que por lo general todas las personas las saben y las entienden. Y sin embargo, siempre toca explicarlas. ¿Por qué? Vea, la palabra ascensión significa subir por su propia voluntad, por su propia fuerza, por su propia virtud. El Señor Jesús, por su propia fuerza, sube al cielo, la ascensión del Señor. En cambio, la Virgen María, que es nuestro modelo antropológico, de cristiana, de creyente, la Virgen María también va al cielo, pero no por su propia fuerza, sino es su Hijo el que la lleva. Entonces se llama la Asunción de la Virgen María. Cuando una persona sube, por su propia fuerza, ascensión, el único nuestro Señor Jesús. Cuando es llevado con Él, Asunción. Hasta el momento hemos vivido en el Nuevo Testamento la Asunción de la Santísima y de la Purísima Virgen María del Cielo. Digo en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento encontramos dos. En Génesis capítulo 5, Enoch fue arrebatado por Dios al cielo. Y en Segunda de Reyes capítulo 2, el profeta Elías fue arrebatado en carros de fuego al cielo en cuerpo y alma. Asunción es en el Antiguo Testamento, Enoch y Elías. Asunción en el Nuevo Testamento, la Santísima y la Purísima Virgen María. Que está con su Hijo Jesús, donde todos y cada uno de nosotros debemos estar. Ese es el sentido teológico de esta fiesta. El Señor va al cielo a prepararnos un lugar. Entre semanas hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Juan. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Vamos en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice el Señor, En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no se los hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo para que donde esté yo, estén también ustedes. Dice el Señor. Él ha ido a prepararnos una casa, un lugar para que nosotros estemos con Él. Él no ha ido para abandonarnos. Vean qué interesante esto. Cuando el Señor Jesús comparte la última cena con sus apóstoles, que la vemos en el capítulo 13, 14, 15, 16 del Evangelio de San Juan, El corazón de los apóstoles estaba triste. Y el Señor le dice, ustedes se entristecen porque les he dicho me voy, pero si me amaran se alegrarían de que me vaya con el Padre. Porque estando con Él les enviaré otro paráclito, otro consolador. Dice el Señor y Salvador Jesucristo. El corazón de los apóstoles estaba triste. ¿Triste por qué? Porque el Señor les había dicho que se iba y se sentían abandonados. Sentían que el Señor se iba a ir y nunca más lo iban a volver a ver. Entonces el corazón de estos apóstoles que habían compartido con Él durante tres años estaba confungido, estaba quebrantado, estaba entristecido. Habían caído en una melancolía, en un sinsentido de vida. Sin embargo el Señor dice, ustedes se alegrarían de que les diga me voy porque les voy a preparar una casa. El testimonio más fiel de que esas palabras son verdaderas, se lo repito, es la Virgen María. Esta mujer que Dios por su amor y su misericordia se lleva con Él, marcándonos el camino que todos nosotros debemos seguir. Hermanos y hermanas, la pregunta de esta tarde es ¿y cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo con nuestra mente en Dios, teniendo un pensamiento de eternidad, de cielo? ¿O estamos viviendo inmersos, sumergidos en este mundo temporal, en este mundo material, sin importarnos nuestra eternidad? ¿Estamos construyendo una casa en el cielo con nuestra manera de vivir? Esa pregunta nos la tenemos que responder todos y cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. El Señor quiere que cuando partamos de este mundo, así como Él fue al cielo, se llevó a la Virgen María, está con los santos y con los bienaventurados, nosotros también tengamos ese lugar que Él nos ha preparado para que estemos con Él, junto con Él y junto con el Padre. Pero ¿cómo estamos viviendo? Ojalá que si estamos viviendo y caminando por el camino que no es, hoy enmendemos nuestro camino y caminemos por el único camino, San Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre, sino por mí, dice el Señor y Salvador Jesucristo. Volvamos a esta meditación. El corazón de los apóstoles estaba entristecido. El corazón de los apóstoles estaba quebrantado, porque el Señor Jesucristo les había dicho que se iba. Sin embargo, hoy que el Señor parte, hoy que el Señor sube al cielo o lo estamos celebrando, dice que los discípulos vuelven a Jerusalén llenos de gozo y alababan a Dios. Dice el versículo 52. Ellos después de postrarse ante Él y de adorarlo, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Vean qué diferencia. El corazón de los discípulos estaba lleno de un gozo. Del gozo que les había dado a entender de que el Señor Jesús iba a irse para enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que los iba a guiar hacia la verdad plena, hacia la verdad completa que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no estaban tristes, porque el Señor había estado con él o con ellos después de su resurrección durante 40 días y había subido al cielo con esta promesa hermosa de enviar el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Si nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, vamos a encontrar unas palabras hermosas que también nos pueden llenar de gozo. Dice el versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20. Es decir, los apóstoles no se sentían defraudados ni abandonados por el Señor, porque el Señor dijo, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿y dónde nos encontramos con el Señor? ¿En dónde podemos volver a ver al Señor? Y la respuesta es, en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica encontramos a Jesús. Ya no este Jesús histórico, que se encarnó en la Santísima Virgen María, que nació, que compartió y pasó por este mundo, duró 33 años. Ese Jesús solamente lo vieron los cristianos que compartieron con Él, los apóstoles y los cristianos de primera generación, fueron los que conocieron a ese Jesús. Entonces, ¿cuál es el Jesús? Que nosotros vamos a encontrarnos. Y la respuesta es, el Jesús, el Cristo de la fe. No es Jesús histórico, sino el Cristo de la fe. ¿Y quién comunica a ese Cristo? La Iglesia Católica. Y lo comunica solamente de palabra, de ninguna manera, realmente. Y entonces, Padre, ¿en dónde encontramos a ese Jesús? Aquí, en la Eucaristía. En la misa, encontramos, dice el dogma eucarístico, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios y Salvador Jesucristo. En el altar, se hace presente verdaderamente Dios. ¿En dónde más nos podemos encontrar con el Señor Jesucristo? En la oración personal. Cuando vamos a nuestro oratorio, a nuestro hogar de oración, e invocamos el nombre del Señor, allí encontramos a Dios. ¿En dónde más? En la comunidad. San Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice, Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirán. Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor con nosotros. En la comunidad, en el hermano, en los sacramentos, en la iglesia, nos encontramos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el corazón de los apóstoles ya no estaba entristecido. Al contrario, los apóstoles, con estas últimas palabras, con esta conclusión del Evangelio de San Lucas, los apóstoles entienden que tienen que ser testigos de Jesucristo y que tienen que salir a dar testimonio de un Jesús vivo y resucitado. Un Jesús que cuando promete, cumple. Él ya les había dicho por tres ocasiones la manera en que iba a morir, pero que el tercer día resucitaría. Y hoy el Señor se lo recuerda. Hoy el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, así está escrito, que el Cristo debería padecer. ¿Qué manera tan terrible de padecer? Él murió en la cruz, pero debería resucitar al tercer día de entre los muertos, como lo hizo y como lo estaban viendo sus apóstoles. Continúa el Señor. ¿Resucitar para qué? Para que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y dice el Señor, ustedes son testigos de estas cosas. Los apóstoles, como testigos de Jesucristo, deberían salir a predicar el reino de Dios y hacer una invitación a la conversión. ¿Y qué es la palabra conversión? La conversión viene de una palabra griega llamada metanoia. Y metanoia traduce como cambio, transformación, conversión. Algunos la traducen por arrepentimiento. ¿Y qué significa la conversión? La conversión significa que si estamos caminando hacia los enemigos del alma, que son la carne, el mundo y el diablo, dejemos de caminar hacia esa dirección y volvamos nuestro corazón, nuestra vida, completamente a Dios. Cambiemos de dirección. Si estamos caminando hacia algún vicio que nos tiene atados, el alcohol, la drogadicción, o algo que no le da gloria a Dios, abandonemos eso y nos volvamos a Dios. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Esta palabra conversión es tan importante que fue la primera palabra que utilizó Jesús cuando inicia su vida pública. Marcos capítulo 1, versículo 15. Fue la primera palabra que utilizó Juan Bautista. San Mateo capítulo 3, versículo 1. Fue la primera palabra que utilizó San Pedro después de Pentecostés cuando le predica a los apóstoles y le pregunta ¿qué tenemos que hacer? Dijo, conviértase, arrepiéntase y hágase bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Dice Hechos 2, 39 en adelante. Esta palabra conversión es tan importante que el mismo San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice conviértase, que Dios nos hace, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, transforme su mente a la altura de Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Dios va al cielo para que nosotros vayamos con Él. Y si nosotros queremos ir con Él, donde está Él, donde está la Virgen, tenemos que convertirnos. Pasar del hombre viejo al hombre nuevo. De la vida del pecado a la vida de la gracia. Pasar de vivir inmersos en este mundo material y poner nuestros ojos y nuestra mente en Dios. Como dijo un padre, la mente en Dios, el corazón y los demás, pero los pies puestos en la tierra. Debemos convertirnos para irnos a Él. Debemos convertirnos para que Dios nos perdone. Y podamos estar con Él. Los apóstoles fueron testigos de eso. Los apóstoles escucharon la palabra del Señor y salieron. Pero les faltaba algo fundamental para poder cumplir con esta palabra. Y es la segunda parte del mensaje del Evangelio de hoy. El Señor sabe que a los apóstoles les falta esa fuerza. A los apóstoles les falta la presencia del Espíritu Santo. Y entonces les dice, miren, yo les voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad, en Jerusalén, hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. La primera lectura de hoy, Hechos 1.8, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán un poder para que sean mis testigos. Y eso hicieron los apóstoles. ¿Qué hicieron? Le hicieron caso a Jesús. No se fueron de Jerusalén. Bíblicamente, Jerusalén es una muestra de lo que es la Iglesia Católica. La Ciudad Santa es una muestra de algo que va a tener una realización que se llama la Iglesia Católica. Y el Señor lo que nos dice hoy es, no se vayan de la Iglesia. No se vayan de la Iglesia. Aprendan a esperar y esperen en oración, porque yo les enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, que cuando sean no vestidos, sino revestidos del poder que viene de lo alto, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaría, en Judea, en Samaría, y hasta los confines de la tierra. Y gracias a que estos apóstoles, llenos de gozo, escucharon la palabra del Señor e hicieron caso a esta palabra, es que hoy nosotros, en Acacias Meta, estamos celebrando también, hoy, nuestra fe. Porque esta palabra se cumplió. La palabra de Dios llegó hasta los confines de la tierra. Tanto que la estamos escuchando hoy, no se perdió. Pero no solamente ese llamado es para los apóstoles. Ese llamado es para todos los cristianos, para todos los bautizados en la Iglesia Católica, de ser testigos de Jesucristo, para todos los confirmados en la Iglesia, de ser testigos de Jesucristo. Nosotros también debemos salir a anunciar las maravillas del Señor. Y alguno dirá, Padre, pero yo no sé hablar. Padre, pero yo estoy tan lleno de miedo. Padre, pero yo estoy enfermo. Padre, pero yo estoy oprimido. Padre, pero es que me falta algo. Claro que le falta. Le falta ser revestido del poder que viene de lo alto y para eso nos estamos preparando. Estamos rezando la novena al Espíritu Santo para ser revestido del poder que viene de lo alto. Pidámosle al Señor que nos dé este poder para poder evangelizar. Algunos pensarán, Padre, pero es que salir a las naciones, mi familia, mis hijos, mis bienes, no necesita usted irse al África para predicar la palabra. Inicie con su metro cuadrado. Revestido del poder de Dios, predíquela a su esposo, predíquela a su esposa, predíquela a sus hijos. ¿Y cómo lo va a predicar? Primero con el testimonio y si necesita las palabras, úselas. Debemos ser testigos de Jesucristo. Él subió al cielo para que nosotros vayamos con Él. Y debemos construir una casa en el cielo, desde la tierra, a través de nuestra manera de vivir. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dice la Biblia en Hechos 1.14 que estaban los apóstoles desde Hechos 1.12 al 13 da la lista de los once apóstoles porque Judas se había quitado la vida y no habían escogido aún a Matías. Once apóstoles, algunas mujeres y María, dice Hechos 1.14, la madre del Señor. La Virgen María estaba ahí presente en medio de ese colegio apostólico, en medio de ese grupo de seguidores del Maestro. Y gracias a que ella estaba ahí, dice el Papa Pablo VI, vino al Espíritu Santo porque ella es como el polo a tierra, es como el canal que permite que venga el Espíritu Santo a este mundo. Y vino el Espíritu Santo y bautizó a los apóstoles y se cumplió la palabra del Señor. Quedaron revestidos de un poder, de una fuerza impresionante que los cambió, que los transformó, los transformó fundamentalmente. Antes de ese día los apóstoles estaban encerrados, tristes, asustados, llenos de miedo, envidiosos, ensimismados, egolatizados. Después de que fueron revestidos, fueron otras personas. El mismo Pedro que había negado al Señor, el mismo Pedro que estaba escondido, el mismo Pedro que quería salir corriendo, se levanta y en medio de tres mil judíos les dice en la cara ustedes lo mataron, ustedes crucificaron al Maestro, pero Dios lo ha resucitado y no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo, va a decir este apóstol. Y las palabras tan contundentes, tan llenas de poder, tan llenas de fuerza, hermanos, llevó a que se convirtieran a esos judíos y le entregaran su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que nosotros también seamos revestidos, eso no es un guión de una película de Hollywood, eso no es un guión de una obra de teatro, eso es una realidad. Si usted le pide a Dios que abra los cielos y derrame su gloria, Dios la va a derramar, Dios lo va a ungir, Dios lo va a revestir y usted va a salir, hermano, a ser testigo de Jesucristo. Y después de que termina esta segunda parte, viene la tercera parte que es la fiesta que estamos celebrando hoy, la solemnidad, la ascensión del Señor. El Señor los saca muy cerca de Betania, sabemos que este es el monte de los olivos arriba, el Señor Jesucristo alzando las manos y bendiciéndolo. Algunos dicen que el Señor pone los dedos así para bendecir, porque es dos naturalezas humanas y divinas y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo presente. El Señor levanta su mano, los bendice y mientras los bendecía se separó de ellos y fue elevado al cielo. Ellos quedaron viendo y dice que al verlos se postraron y lo adoraron, lo adoraron porque es Dios, les está mostrando su divinidad. La teología habla del misterio de la encarnación y dice que el misterio de la encarnación está desde el día de la Anunciación hasta la ascensión del Señor al cielo, donde el Señor muestra su divinidad subiendo por su propio poder. Por esta razón la Biblia dice y postrándose lo adoraron porque es Dios y solamente al Señor tu Dios adorarás dice el Señor. Lo adoran y mientras lo adoraban el Señor subía y cuando se desaparece de su vista ellos vuelven a Jerusalén llenos de gozo, no tristes, no quebrantados, no compungidos, no tal vez llenos de melancolía o de depresión sino gozosos en el Señor, gozosos en las promesas del Señor y en donde se mantenían llenos de gozo en el templo alabando bendiciendo a Dios es decir en oración y eso nos tiene que enseñar mucho. Si nosotros queremos algún día estar con Dios tenemos que empezar desde acá alabando y bendiciendo a Dios. Termino con esta pregunta ¿Cómo está nuestra vida de oración paisanos míos? ¿Estamos orando? ¿Realmente oramos? ¿Cuánto tengo que orar? Porque esa es la pregunta fundamental Padre ¿Cuánto tengo que orar? Si vamos al diezmo el día tiene 24 horas sería 2 horas con 40 minutos al día en el resto del rosario en la lectura de la Biblia en oración personal en alguna novena en visita al Santísimo entregarle nuestra vida al Señor oramos y si nos ponemos a ver nuestra oración la respuesta es penosa oramos más por la comida Señor bendice esta pisa y ya se acabó la oración hermanos no oramos yo los invito hoy a que nos volvamos a él a que aprendamos a estar con él cuando usted aprende a estar con Dios desde aquí usted ya sabe cuál va a ser su eternidad San Alfonso María de Ligorio predicándole a unos campesinos le dijo la eternidad la pasaremos hacia donde estemos inclinados y le preguntó hacia dónde cae un árbol y le respondieron hacia donde está inclinado si está inclinado a la izquierda ya va a caer o a la derecha ya va a caer lo mismo hacia donde usted se incline allí usted va a vivir su eternidad si usted está inclinado hacia el mundo la carne y el diablo ya sabe dónde va a vivir su eternidad si usted se ha inclinado hacia Dios hacia las cosas santas le ha pido a Dios que le dé don de piedad amarlo de una manera cariñosa y bondadosa desde aquí usted ya sabe que cuando parta de este mundo va a llegar allá al lugar que él nos tiene preparado donde está Jesús con la Virgen esperándonos allá lo que la iglesia católica llama el cielo el lugar que él nos tiene preparados Jesús subió al cielo para esperarnos para que nosotros también lleguemos y podamos vivir las bienaventuranzas eternas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.